...para bailar al compás del Verraco, una cumbia, sí, que tocáramos hace muchos años en una versión con regidio metada, remasterizada, la gente que está con nosotros. ¡Vamos a irle! ¡Saloma a los incendios del sabor que nos acompañan! ¡Vamos a irle! ¡Échale tanchito a Coca! ¡Hecho en el perro, burla en tuercas! ¡Todos 700, 800, 800! ¡ staralle! ¡Siempre Verracus, sí, señor! ¡Siempre Los Aipas! ¡Verracus! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice la cumbia! ¡Verracus! Si el mamá te hubiera conocido de carabincería Pero luego tenemos un santo, le pedimos a la virgen que te cubra con su mando El pan de sus angelitos se enamoró ¿Cómo dices? ¿Esa es el sabor? ¿Cómo se llama? ¡Sabroso! Cervecita, cervecita Verraco Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Cervecita, cervecita Quiero morir de amor ¡Dale, Rito! ¡Dale, Rito! Verraco Estamos en Estorviverses Musical, buenas noches El Verraco de los sonidos, Adri Verraco La voz de barrio Sabroso La voz de barrio Vamos a bailar como dice 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 La voz de barrio La voz de barrio ¿Qué? ¿Qué? La voz de barrio Quiero a la voz de barrio Quiero ahogarme y tenerlo mejor Quiero ahogarme y tenerlo mejor ¿Cómo se llama? Cervecita Quítame la vida Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Dale duro a los amores Dale duro a los amores ¡Adi, Rito! La voz de barrio ¡Cinizaje! Cinecita, cervecita Peñabas la vida Cervecita, cervecita ¡Mira que se va a acabar! ¡Sí, que ti canito se reí el pequeño! ¡Proverraco de corazón! ¡Mira que se acaba! ¡Que! La voz se garrega República Sonidera TV